Como se viene la canchufla y la canchufla, a veces defiendo el laberinto. Entonces me inflé, te beso y ahí. Me salen palabras tiernas, palabras malcadas. Después de la... Recuerdo que una tarde descubrí que en tu pelo Fulgando como vuelve la torre de mi monero Fulgando en tu mirada a loso que abre al cielo Y vivimos en silencio por una canción Este es el amor mi pequeñito, este es el amor Este es el amor mi pequeñito, este es el amor Y le cante a mi lado el saber que me quieres Y le dite a la gente que que el sol se me parece Y que nada me importa, ni el cabel ni la rosa Y que la primavera pasa sin quedar fea Porque no abarcas todo, y hasta el placer tengo Y el aire que respiro no me sirve de alivio Si no siento el aliento de tu boca y mi boca Y si veo algún niño, mientras tu mano entero Le digo que eres muy lindo, y en su risa te veo Esto es el amor mi pequeñito, esto es el amor Esto es el amor mi pequeñito Después hacemos un nuevo show Gracias por ver el video